Según me dicen mis padres, fue que yo nací, porque yo realmente no lo puedo recordar, puesto que de aquí me mudé cuando tenía creo que tres años. Pero aquí nací en el 1904, y recuerdo, me dice mi padre que por aquí enfrente pasaba el tranvía, y que justamente se mudó de aquí para otra casa, en otro sitio, por temor a que el tranvía no pudiera pisar. Y ahora vamos, camino de las escuelas a las cuales yo asistí, mientras fui niño, aquí en la ciudad de Ponce. Son la escuela McKinley, la escuela Grammar, y la escuela, y la high school, que se llama, por supuesto, todavía sigue siendo la high school de Ponce. En este sitio fue que realmente yo me eduqué aquí en Ponce, desde el quinto grado hasta la high school. Y la fundición, en donde yo empecé a trabajar en el año 1925, y aquí trabajé toda mi vida, hasta que fui electo gobernador de Puerto Rico en el año 68. O sea que estuve aquí trabajando cerca de 40 años. Como ustedes verán, este es el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En este lugar he servido yo oficialmente, en capacidad oficial, dos veces al pueblo de Puerto Rico. Por primera vez serví aquí, durante la constituyente, cuando fui miembro de la misma, y aquí ayudé a redactar nuestra constitución. Por cierto, durante los debates de la constitución, aquí fue que yo propuse la enmienda, para que se quitara la palabra asociación del preámbulo de la constitución, y se sustituyera con la palabra unión, de manera que quedara consignado en la constitución que el propósito de Puerto Rico es la unión permanente con Estados Unidos. Más tarde serví aquí, como representante de la Cámara, y líder de la minoría, durante cuatro años, del año 52 al año 56. Durante ese periodo, introduje proyectos de ley que no fueron aprobados, como el de bono de Navidad. También introduje por vez primera proyectos de ley para venta de parcelas a los parceleros, y para ventas de las parcelas de la PRA, que más tarde logré que se pudieran convertir en ley. Esta es la fortaleza que ha sido la residencia de todos los gobernadores de Puerto Rico durante más de 400 años. Fue empezada su construcción allá en el año 1533. Desde entonces ha estado continuamente habitada, y ha sido el centro de la actividad gubernamental de nuestra isla. Aquí he venido yo, viviendo, durante tres años y medio, tratando de cumplir con mi mandato de gobernar a Puerto Rico lo mejor que he podido, dándole todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi inteligencia, y sobre todo, toda mi devoción a la obra de gobierno. Son grandes los problemas que tiene Puerto Rico, porque su crecimiento extraordinario complica cada vez más los problemas, pero Puerto Rico tiene la suerte de tener un grupo magnífico de servidores públicos que se dedican con gran devoción y con gran espíritu patriótico a resolver sus problemas. Y desde aquí yo tengo la satisfacción de estar continuamente en contacto con estos hombres y mujeres que han dedicado todo este tiempo, mientras yo he sido gobernador, a resolver estos problemas y ayudar a los puertorriqueños a vivir mejor. Espero continuar aquí, por algunos años más, dirigiendo los destinos de mi pueblo y dedicándole todo mi esfuerzo, toda mi devoción, a buscar la paz y el progreso. El progreso material y además el progreso espiritual. El progreso que lo haga sentir feliz. Sé que hay muchos conflictos y que hay muchos intereses, pero en el fondo todo puertorriqueño tiene una bondad innata que yo sé que a la larga habrá de triunfar y que Puerto Rico tendrá una democracia verdadera en la cual todos los hombres y mujeres gozarán de la vida de felicidad a que todos tenemos derecho a aspirar. Ese es mi propósito y ese es mi deseo. Paz y amor para Puerto Rico.